¿Crees que sabes lo que está haciendo Essie ahora? Aquí hay algunas vistas. Esta foto se parece mucho a Essie. Essie está pensando sobre cuánto ha crecido y cambiado. Ahora es mucho más grande. Excelentes ideas. Essie está mirando el álbum de fotos con fotos de él cuando era un bebé. A medida que crecemos, algunas cosas permanecen iguales, como el color de nuestros ojos. Otras cambian, como el tamaño de nuestro cuerpo. ¿Tienes fotos de cuando eras bebé? ¿Cómo has cambiado? ¿Qué cosas son iguales? Bought you by the Early Science Initiative. Unleashing the power of science in early childhood.